Bueno, ahora sí, estamos grabando y hemos dado ya la bienvenida al grupo que está en la sala después de mes y medio, o casi dos meses, ¿no? De haber estado ausentes. Yo soy Héctor Rafael Torres, para el que no me conoce, y mi esposa Carmen Serra Daracuente. Somos miembros del Movimiento Vida Sana, que es la organización que nos da esta plataforma maravillosa donde podemos compartir unos con otros y hacernos sentir y dejar una huella. Les estaba diciendo que esta noche lo que pretendemos es compartir alguna serie de reflexiones. Yo por lo general reflexiono desde fines de noviembre y en diciembre ya como que estoy listo. Este año me cogió tarde. Todavía sigo reflexionando. Los tiempos que vivimos, yo digo, siempre son tiempos fuertes y difíciles, ¿no? Saludos, Ada, qué bueno tenerte aquí. José Luis Marchand, gracias por estar aquí. Bueno, sencillamente vamos a compartir eso que hemos estado reflexionando sobre lo que es el vivir bien, porque parte de lo que nosotros pretendemos en este grupo y en esta sala, ¿verdad? De Zoom es traer cosas que sean de edificación y que cada cual pueda aplicar o que esto le sirva a usted para usted también iniciar ese proceso, continuar su proceso de reflexión personal. Yo estoy casi seguro que todos, todos ustedes han pasado por ese proceso y si no ha pasado, pues nunca es tarde para comenzar, el año está comenzando, aunque ya este día 16 del año, como decía anteriormente, es impresionante, parece que se está yendo bien rápidamente, ¿no? Pero lo que queremos es hacer eso. ¿Qué significa vivir bien? Es un término relativo, entiendo yo, y lo que pretendemos es, obviamente, que usted se sienta, usted se sienta inspirado para hacer su propia reflexión y su propio caminar. Siempre estamos aquí dispuesto a caminar junto con usted. Bueno, de nuevo, confiamos en que hayan tenido un excelente tiempo navideño, un excelente fin de año y un mejor inicio del mismo. Yo pienso que nosotros mismos también podemos contribuir de distintas maneras para que el año sea el mejor que podamos tener. Así que vamos hacia eso. Hay quienes hacen resoluciones para el nuevo periodo que comienza. Sea que usted haya hecho resoluciones o no las haya hecho, vamos a compartir algunas ideas o sugerencias que pudieran servirnos para proporcionarnos la manera de vivir bien en el año 20-24. Si todas sus metas y buenas intenciones parecen quedar en el camino poco después del año nuevo, ¿qué tal si volvemos a lo básico, a lo más sencillo? Y algunas de las ideas expuestas fueron tomadas de un sitio en internet que yo sigo. Lamentablemente, solo es en inglés, pero para el que entiende el inglés o el que quiera verlo y experimentarlo, se llama el Greater Good Science Center. Es el Centro de Ciencia del Bien Ulterior, el Greater Good Science Center. Y lo que pasa es que hay un aspecto de la psicología que se llama psicología positiva, que está muy en boga. Y en Estados Unidos, por lo menos, y presumo que otros países del mundo, están estudiando científicamente cosas como el bienestar, cosas como el efecto de la gratitud en los seres humanos, en el cerebro humano. Y Greater Good Science Center, pues publica muchos artículos distintos. Y este artículo en particular, que traducido al español, se llama Siete Recordatorios de Cómo Vivir Bien en el 20-24, que fue publicado a fines de diciembre. El autor es Mark Bertin. Pues ese artículo fue el que nos inspiró para hacer esta presentación y compartir lo que vamos a compartir con ustedes al final. Ya adelanté en el afiche, en el flyer, que tiene que ver con un, yo le llamo un reto, en Estados Unidos le llaman, es un reset. Un reset, yo lo traduzco en español como una manera de recalibrarnos, ¿verdad? Así que de eso vamos a hablar en breve. Continuando. Vamos a ver dónde cambio. Aquí estamos. Saben que la página ha cambiado un poco desde noviembre para acá y así que estoy un poquito perdido. Muchas veces, resumen de cómo vivir bien en el nuevo año, nos trae consejos que son similares a los del año anterior. Y hay personas que quizás digan, yo ni voy a hacer eso, porque siempre hago las mismas resoluciones, llego a los mismos acuerdos conmigo mismo y después los asuntos de la vida quizás no me permiten cumplirlos. Por el contrario, quizás habemos algunos que decimos, pues pude realizar ciertas cosas, ¿verdad? Y tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos y reconocer que no somos las mismas personas que éramos hace un año atrás, el 16 de enero del año anterior. En realidad no hay nada nuevo respecto a este asunto de mantenernos físicas y mentalmente resilientes. Pero el problema estriba en el hecho de que nos mantengamos fiel a lo que sabemos que nos causa o nos ocasiona un poco de trabajo, lo que nos da un poco de trabajo. A veces nos distraemos. Hay dos aspectos que son, que inciden o tratan de incidir sobre nuestra vida. Uno es el miedo y uno es el estrés, porque a veces pensamos que sería chévere poder hacer un cambio en términos de ciertos hábitos de mi vida, ¿verdad? Pero pensamos, la mente a veces nos juega trucos. Anoche había un amigo de nosotros y compadre que decía, no, 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 no. Yo identifico cuando hay un pensamiento defectuoso. De pronto me encuentro pensando algo y digo, pero eso es un pensamiento defectuoso y lo rechazo y lo he hecho fuera. Nuestra amiga Dominga Carbonara, en una de sus clases de organización neurológica y desarrollo humano que tomamos con ella por mucho tiempo, ahí aprendimos que hay varios tipos de pensamiento, están los necesarios, tengo que alimentarme hoy, hoy necesito prepararme para ir a trabajar o para ir a laborar, pero están también los que son innecesarios, como por ejemplo, caramba, no estoy siendo un buen esposo, o caramba, no hice todo lo que podía hacer por ayudar a la gente de mi comunidad. Así que hay pensamientos que por su naturaleza son necesarios, son importantes, son edificantes y otros que son defectuosos y que debemos aprender a manejarlos, ¿verdad? Eso no está aquí en el libreto, pero lo comparto con ustedes. Dice, el miedo al estrés, nos distraemos con ellos o con soluciones rápidas y tentadoras. Por ejemplo, cuando nos venden un programa de siete pasos que vas a hacer esto maravilloso. Así que debemos de escrutar todo ese tipo de ofrecimientos y ver lo que entendemos que es realista para nosotros y lo que entendemos que es algo que nuestro ser interior nos dice, esto es para mí, voy hacia eso, voy a tomar esto y qué tal, lo voy a intentar. Incluso en medio de las crisis que vive el mundo, nuestras mentes necesitan muchas veces descansar, pero el status quo, el entorno, la política actual en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Las noticias que a veces lo que traen no es el mejor bienestar para nosotros, las noticias que seleccionan como para inflamar nuestra mente nos sumerge en lo que está mal en el mundo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y luego la tecnología en ocasiones nos puede alejar de nuestros mejores intereses. Entonces, la resiliencia, que es esa capacidad de seguir adelante, ¿verdad? Cuando uno tiene alguna situación, algún golpe en la vida, la resiliencia depende de que estemos conscientes de nuestras decisiones para influir en lo que podemos influir y navegar por el resto lo mejor que podamos, ¿verdad? O sea, que la solución apunta a la autoconciencia y al cambio de hábitos. Pero, ¿cómo podemos recalibrarnos? Ese es el reset del que les hablaba hace un minuto y del que hablaremos al final. ¿Cómo podemos recalibrarnos y volver a lo básico para vivir bien en este año que comienza? A veces, racionalizamos o nos sentimos molestos con lo que implica el cambiar un estilo de vida, ¿verdad? O lo que implica el romper con algunos hábitos o el superar esa inmovilidad o esa inercia. Pero vamos a dejar eso a un lado porque puede que eso socave un poco nuestro intento y vamos a realinearnos con las intenciones, las mejores intenciones que tenemos para el año. Así que vamos a hablar de algunas cosas básicas que el autor nos comenta y añadiendo otros pensamientos que tengamos y le invito a usted a que anote o si quiere, comparta en el chat qué pensamiento le viene a la mente o de qué manera usted está buscando recalibrarse. O si por el contrario usted entiende que no necesita recalibrarse, sino mantenerse en lo que está. Porque eso también es válido. Así que lo primero que nos habla el artículo es el conectarnos con personas que nos apoyen. Dice la tecnología, y esta es la forma en que él lo ve, la tecnología es solo una herramienta que se puede utilizar bien o mal. Vincularse con alguien que usted conoce diariamente, incluso en línea, le puede mantener fuerte. Obviamente, mejor que vincularse en línea o a través de la tecnología, lo mejor es vincularse personalmente. Ya que el COVID es parte de nuestra manera de vivir, hemos comenzado a salir nuevamente, hemos comenzado a congregarnos nuevamente en las iglesias o en clubes sociales, hemos comenzado a ir al centro comercial, hemos ido de viajes, y esa conexión con las personas y personas que quizás están en una búsqueda afín, verdaderamente sirven de gran apoyo. Nos ayuda a mantenernos fuertes. Las redes sociales, sin embargo, hay que tener cuidado porque nos pueden proporcionar lo que él llama un zumbido momentáneo, que puede traer como consecuencia un poco de ansiedad, quizás hasta baja autoestima, pero mira, hay que saber a quién seguimos en las redes sociales. Hay que buscar animar a otros cuando utilizamos las redes sociales. Si usted tiene una cuenta en Facebook o en Instagram o utiliza el WhatsApp, pues obviamente lo que buscamos es ver de qué manera me puedo sentir apoyado por otras personas o ver de qué manera yo puedo ser un apoyo para otras personas también. Pero hay momentos en que necesitamos también salir de las aplicaciones y comprometernos con realizar controles, realizar encuentros por tiempo limitado o extenso con personas que conocemos. Así que dejemos el dispositivo de vez en cuando y enfoquémonos en la gente real, la gente con la cual nos comunicamos, ya no en la virtualidad. Así que básicamente ese es el consejo que él da respecto a personas que nos apoyan. Y de nuevo, yo a eso añado la acepción de personas afines, ¿verdad? A uno. Personas, en el caso nuestro, que buscan la felicidad, así de sencillo y así de complicado, ¿verdad? El buscar la felicidad. Personas que tienen una vena, digamos, un tanto espiritual o que desean ir más allá de lo básico, de lo que está frente a sus ojos. Así que esas son las personas con las cuales sería bueno uno rodearse, ¿no? Y conectarse. Dice el autor también, busca la práctica de la conciencia plena o el mindfulness. Él lo presentaba de otra manera, pero yo cambié la frase. Dice, prestar atención a lo que sucede mientras sucede se correlaciona con la felicidad. O sea, hay estudios que indican que usted puede ser más feliz o sentirse más pleno cuando usted está consciente de lo que está haciendo en el momento en que lo está haciendo. Nuestra hija, que es nutricionista, por ejemplo, habla de la nutrición consciente. Pero usted senta y me regaña de vez en cuando, ¿verdad? Así que nosotros tratamos de dejar el celular a un lado y tratar de concentrar en este plato que nos estamos comiendo. Miramos los colores que hay en el plato. Tratamos de disfrutar el sabor de cada cosa, el olor de cada cosa. Y esa es una manera de practicar mindfulness, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una cosa tan sencilla y tan innecesaria como comer, ¿verdad? Y eso se ha comprobado que ayuda también a que uno se sienta lleno más rápidamente y que uno no siga tratando de digerir quiero más, quiero más, quiero más, no. Sencillamente eso puede ayudar a comer lo que es necesario y no más allá. Habla de que el hábito de enfocarnos en malas noticias nos lleva a desembocar en la reactividad y en el miedo. De nuevo la palabra miedo. Dice, preste atención a todos los momentos positivos porque son agradables y porque sumergirnos en ellos tiene un valor intrínseco. Este hombre es psicólogo así que está hablando de cómo establecer hábitos pensando en lo que es positivo. A la tercera parte yo le llamé ¿qué tal un poco de ejercicio? Que puede ser un reto también para muchos de nosotros, ¿no? Especialmente si hemos estado sedentarios por demasiado tiempo. Desde el punto de vista médico no existe un estilo de vida sedentario que sea saludable. Nuestro cuerpo requiere ejercicio tanto físico, físicamente como emocionalmente. Nadie debería ser juzgado por su tipo de cuerpo y sin embargo todos debemos buscar movernos. La idea de que el ejercicio es opcional es un mito moderno. Se refiere a que no hacemos ejercicio para mantener una cintura de avispa bombón como decía por ahí en el anuncio o por mantenernos. Yo sé que hay mucho narcisismo detrás de muchas prácticas en el gimnasio. Sin embargo, el ejercicio tal y como el movimiento son muy necesarios. Hay una canción de Drexler, Jorge Drexler que a mí me gusta mucho que se llama Movimiento. Escucha esa canción. Se llama Movimiento. Él describe la movida del ser humano desde los inicios, desde la prehistoria con unas estampas hermosas y al final de la canción dice que lo que no lo que no se mueve se mueve. Algo así. Él lo dice muy poéticamente. Si quieres que algo que algo muera, déjalo quieto. Entonces, eso es una verdad para nosotros. Y el ejercicio podemos comenzarlo, miren, con cinco o diez minutos. Yo tuve un percance de salud muy serio en el mes de agosto. Tan serio que tuve que aprender a hacer muchas cosas nuevamente. Dice Gilda que la canción de Roy Brown que se llama Sal a Caminar también es buena para escuchar. Roy Brown puertorriqueño aunque no suena y la canción se llama Sal a Caminar. Pues, luego de ese percance de salud tuve que retomar ciertas cosas y en términos del ejercicio comencé con diez minutos al día por varios días. A veces debemos de ir por toda una semana. A mí me gusta ir a la playa y lo practicamos por lo menos una vez a la semana que tenemos la bendición de tener la playa cerca. Pero, pero si no puedo ir a la playa pues tenemos calles en la urbanización y entonces salimos a caminar en la calle. Así que es una manera también de buscar ese movimiento. Este autor también habla de que tenemos que cuidar el cerebro. Dice, al igual que un músculo la forma en que tratas tu cerebro lo cambia. O sea, la forma en que tratamos nuestro cerebro va a cambiar nuestro cerebro y eso es obviamente por el proceso llamado neuroplasticidad. Si pasamos todo nuestro tiempo distraídos, estresados y temerosos y los hábitos relacionados con ese estilo de vida se van a volver innatos. El estrés, el temor, la distracción son asuntos que quizás vienen a visitarnos y que debemos estar conscientes para tratar de ver cómo sacamos eso del medio. Yo aprendí este año pasado que un estrés continuo 24 horas al día, 7 días a la semana va a producir unas hormonas que pueden producir placa en el corazón, en las arterias del corazón. De nuevo, el estrés que parece ser una cosa etérea, eso puede producir placa si incide sobre nosotros porque hay hormonas que se liberan y en el cerebro aquí la gráfica dice reset your mind, restablezca o resete decimos en Puerto Rico su mente y la ciencia ha demostrado que eso es así. John nos dice que él lleva de 8 a 10 semanas caminando diariamente unos 35 a 45 minutos y yo quiero ver a John que no lo veo hace muchos meses para poder abrazar y ver si ese abrazo es más grande o más pequeño que lo que era antes. Yo sospecho que va a ser más pequeño ese abrazo, esa circunferencia con la que voy a abrazar a John. Gilda desea, levantó la mano, Gilda adelante, estás en tu casa. Serías tan amable de volver a decir el nombre del libro o el artículo que estás discutiendo. Sí, cómo no, es un artículo en la página que se llama Greater Good Science Center, es un centro, entiendo que es de la Universidad de California en Berkeley, donde hacen estudios científicos que tienen que ver con todas estas cosas maravillosas como la gratitud, como el reír y todo ese tipo de cosas. Greater Good Science Center tienen una página y es un instituto. El artículo es de Mark Bertin, B-E-R-T-I-N y se llama, lo digo en inglés porque está en inglés, Seven Reminders for How to Live Well in 2024. Se publica en el Greater Good Science Center el 29 de diciembre de este año. De nuevo, siete recordatorios de cómo vivir bien en el 2024. Mark Bertin, y entiendo que es un hombre, entiendo que es psicólogo y entiendo que debe tener muchas publicaciones, pero ese recurso está plagado, lleno de muchos buenos recursos. Yo obviamente estoy añadiendo mi pensamiento y mis ideas a base de lo que hemos experimentado en los últimos años que hemos estado en esa búsqueda del bienestar. Si acaso al final lo anoto en el chat nuevamente o si alguien puede anotarlo se lo agradezco. De nuevo, hablábamos de la neuroplasticidad que ya se sabe hoy día que es una, que la las neuronas tienen esa capacidad de crear nuevos, nuevos caminos neurales y que nos permite establecer otros patrones de pensamiento. O sea, que si nosotros tendemos a ser personas negativas en cierta medida, mire, posiblemente usted se crió en un hogar que proveyó para eso, pero no tenemos, no tenemos que continuar así. Eso puede, puede cambiar y una de las maneras de hacerle, buscar, recalibrar, resetear, decimos en Puerto Rico, la mente. Y es con lo que recibimos, lo que vemos, la vista, lo que escuchamos y aquello en lo cual meditamos o pensamos. Reservar tiempo para actividades beneficiosas como dormir lo suficiente, como leer, como pasatiempos fuera de las redes sociales o de la tecnología o practicar la atención plena o ese mindfulness solidifica tendencias más fuertes. Bueno, pues continuamos entonces porque como que me he retrasado un poquito. Dice, esfuérzate por controlar el consumismo. Un concepto interesante, a nosotros los puertorriqueños nos encanta comprar. Hablo por todo, nosotros no somos, consumimos en mi casa y quizás podemos controlar eso un poco más, pero no somos de los que vamos todo el tiempo al centro comercial, pero en este país los centros comerciales son casi como templos, ¿verdad? La gente va y vuelve y vuelve y vuelve. Hay algunos que vuelven todas las semanas. Yo de muy joven trabajé en una tienda por departamento en la sección de caballeros y a mí me sorprendía ver una señora semanalmente comprando allí. Tuve clientas que venían de Colombia o de Venezuela a comprar a Puerto Rico. Así que yo creo que eso es parte de lo que estamos hablando cuando hablamos del consumismo, ¿verdad? El consumismo es esa tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes que no siempre son necesarios. Entonces, este señor Berti nos dice la ciencia de la felicidad, the science of happiness, es como ellos le llaman y hay un podcast que se llama a sí mismo que es maravilloso, dice, muestra claramente que adquirir cosas no nos mantiene felices, es un ídolo falso. Cada compra o luz brillante en nuestro teléfono pasa instantáneamente dejándonos con ganas de más. Él le adjudica la tecnología, mucha culpa en eso, ¿verdad? Mucha gente inclusive nosotros hay cosas que compramos ahora a través de la tecnología pero él dice que nos dejamos y obviamente está el mercadeo lo han formado de esa manera, ¿no? Para que sea una luz destellante que nos haga apretar el clic y ya como la tarjeta está puesta pues sencillamente automáticamente se realiza la compra. Dice disfruta lo que tienes y disfruta lo que disfrutes perdón pero siempre que te encuentres deseando soluciones rápidas aprovecha ese momento de conciencia proactiva para realinearte en lo que realmente funciona. A mí me contaron que una persona recién llegada de viaje fue a una tienda donde había muchas cosas a un precio especial increíble pero acababa de regresar de un viaje obviamente hay gasto acababa de pasar la Navidad obviamente hay gasto y decidió esperar y se retiró y dijo no déjame esperar así que eso eso es una buena práctica dice aquí practica con intensidad tanto la bondad como la gratitud él decía Bertin decía practica egoístamente yo lo cambié a practica con intensidad tanto la bondad como la gratitud estoy buscando algo que encontré respecto a eso pero leo la termino de leer esa nota incluso cuando la vida parece estar fuera de control solo vamos a influir directamente en lo que elijamos decir o hacer o vamos a influir en lo que elijamos no decir o no hacer y algunas opciones que tomemos van a mejorar las situaciones otras opciones las van a empeorar las van a empeorar siempre que te encuentres no ahí no iba iba establecer la intención de afrontar cada momento con amabilidad y gratitud apoya a las personas que nos rodean y se ha demostrado que también aumenta nuestra propia felicidad finalmente busca entender la ciencia de la formación de hábitos que a eso es que se dirige ese artículo si está cambiando un hábito aquello hacia lo que se esté motivando todavía por definición no es un hábito estos nuevos patrones requieren esfuerzo y constancia para ser lanzados comience con pequeños pasos eso no los dicen mucho y nosotros nos frustramos muy rápidamente y queremos hacer el cambio enseguida y no es así no hay que comenzar con pequeños pasos y siendo realistas y de esa forma los planes más grandiosos se van a desarrollar y se van a mantener él sugiere que nos configuremos recordatorios que ya bien puede ser en el celular aunque él mismo dice trate de dejar la tecnología a un lado pero puede ser yo tengo mis listas en el celular mi hija pone mucho en la agenda diaria ella pone los recordatorios o usted puede utilizar uno de esos papelitos que está en el medio de la gráfica que dice muchas gracias y lo pone en el baño en el espejo del baño que es donde primero va a ir a mirarse cada día luego configure recordatorios y si puede asóciese con alguien si usted tiene un buen amigo o una buena amiga que está en esa búsqueda también pídale que caminen hacia esa formación del hábito que caminen juntos que es lo que nosotros pretendemos hacer con esta recodificación que esperamos lograr a través del Ninja Red del cual les voy a hablar al final caminemos juntos caminemos juntos no hay por qué caminar en solitario tenga paciencia con usted mismo cuando pierda la noción de sí mismo y vuelva a sus mejores intenciones hay alguien que escucho de vez en cuando que dice give yourself some grace concédase gracia concédase misericordia a sí mismo trátese con bondad trátese con bondad así es como se integran los nuevos hábitos en resumen él dice pase tiempo con personas reales trátelas bien deje sus dispositivos de vez en cuando y mueva su cuerpo cuando vea una oportunidad haga cosas que mejoren el mundo y luego en medio de la avalancha de guías de autoayuda de gurús de cosas brillantes para jugar en el móvil o para comprar comprometase con la sabiduría de lo básico en el 2024 la sabiduría de lo básico a esto yo quise añadir un poco más sobre la importancia de la buena alimentación porque es algo que nosotros seguimos trabajando en ello ¿verdad? eh aparte de los aspectos mencionados someramente hace un momento me parece que todos sabemos del rol importante que tiene una buena alimentación para nuestro desarrollo personal en nuestra juventud quizás no pensamos mucho en el asunto pero en esta etapa madura que vivimos Carmen y yo de envejecimiento o desarrollo esto cobra una marca de relevancia ¿qué es lo que llamamos una buena alimentación? usted quizás tiene ¿verdad? su propia idea de lo que es o su propia definición una buena alimentación es crucial para mantener la salud proporciona nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades además influye en la energía y el rendimiento diario fíjense que aquí no le está diciendo no una buena alimentación es la dieta keto no una buena alimentación es la dieta vegetariana mire usted busque y asuma lo que usted sabe que su cuerpo necesita y su cerebro también y su vida necesita yo he sabido de personas que han sido vegetarianos por mucho tiempo y luego hacen una modificación o personas que saben que deben dejar un poco la carne y modifican para comer menos carne de res y irse más hacia el pescado así que cada cual debe saber cuál es el ajuste que tiene que hacer porque también los médicos muchas veces no lo dicen mejor que todo consultar si usted conoce una nutricionista consulte un nutricionista o una nutricionista que son los expertos en esto pero nuevamente provee nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades una buena alimentación implica consumir una variedad equilibrada de alimentos que proporcionen los nutrientes esenciales como vitaminas minerales proteínas grasas saludables y carbohidratos es importante mantener porciones adecuadas y evitar el exceso de azúcares y grasas saturadas ¿por qué? porque eso produce enfermedad el exceso de azúcares y grasas saturadas entonces hay unos consejos que no se los voy a dar ahora porque esperamos tener más adelante alguna charla que trabaje con esto Dominga también se está preparando para traer unas charlas nuevamente y yo sé que va a manejar el tema de la nutrición pero un checklist ¿verdad? una buena alimentación debe incluir una variedad de alimentos la moderación en el consumo de los alimentos la buena hidratación ¿verdad? el consumo de agua limitar las azúcares y grasas y el consumo de la fibra porque ayuda al sistema digestivo entonces habiendo hablado de los nuevos hábitos de lo que nos convendría hacer durante el nuevo año ¿verdad? las nuevas prácticas que debiéramos de tratar de asumir les quiero hablar nuevamente porque lo hemos hablado anteriormente sobre Ninja Red para entonces pasar a lo o lo del lo que yo llame el reto del Ninja Red en inglés se le dice reset with Ninja y pudiéramos llamarle la recalibración con Ninja Red así que de eso les voy a explicar muy en breve pero miremos el asunto de la nutrición y ver cómo esta bebida que muchos de ustedes conocen quizás algunos de ustedes no la han tomado lo suficiente pero para que vean lo lo potente lo poderosa que es y cómo nos puede ayudar en ese aspecto de vivir bien Young Living pues nos provee también una gama de aceites esenciales y suplementos nutricionales que si usted no los utiliza o no los ha probado le sugiero que los mire muy de cerca y que los pruebe hay tantos y tantos que verdaderamente hay que hacer una búsqueda para ver qué es lo que yo necesito en este momento pero Ninja Red es uno de esos suplementos y en este inicio de año pues la empresa nos provee una oportunidad única de optimizar nuestra salud en equipo o sea no lo haremos solo y de forma sencilla con el reto de Ninja Red vamos a hablar brevemente de cosas que ya usted conoce sobre el Ninja dice sabemos que está formulado con el puré de bayas de goji procedente de la provincia china de Ninja y también incluye extractos de otras cinco superfrutas como la bayas de aronia y una mezcla de aceites cítricos que favorecen el bienestar como la mandarina y el yuzu son ingredientes sinérgicos o sea se han combinado de una manera inteligente para crear un efecto la suma de esos ingredientes crea un efecto mayor que cada uno de esos ingredientes individualmente crean una infusión de nutrientes para todo el cuerpo que apoya el bienestar general la digestión saludable y brinda apoyo energético para esos bajones en la tarde todos sin cafeína eso de la digestión hay gente que quizás no le da tanta importancia nosotros aprendimos hace varios años que hay una cosa que se llama la salud intestinal y que es bien importante porque tiene que ver una mala salud intestinal tiene que ver con un cerebro que no funciona a toda su capacidad una mala salud intestinal tiene que ver a veces con dolores en el cuerpo o sea es impresionante como nuestro cuerpo reacciona cuando hay algo que no anda bien en uno de sus sistemas ¿verdad? el ninja contiene ingredientes poderosos que ayudan a prevenir el estrés oxidativo que es un desequilibrio entre los antioxidantes y los radicales libres en el cuerpo y los radicales libres son los que pueden producir condiciones perniciosas para la salud también desde siempre hemos sabido que ayuda a la salud ocular quiere decir que una persona que utiliza el ninja red con frecuencia o con regularidad debido a a la a un carotenoide que se llama ceasantina ceasantina empieza con Z y tiene una X en el medio la ceasantina ayuda con la con actividad antioxidante particularmente para la vista para los ojos la ceasantina se encuentra en altas concentraciones en la maculidad del ojo y previene la degeneración macular por otro lado la luteína que es un pigmento orgánico llamado carotenoide también también lo contiene el ninja red así que que es una vitamina para el ojo entre otras cosas es tan rica en nutrientes que a menudo se le llama super fruta hay unas clasificaciones dentro del aspecto de la nutrición y a ciertas ciertos alimentos se llama super fruta por la cantidad concentrada de nutrientes y y la valla de goji se conoce como una super fruta es alta en fibra y proteína el contenido de proteína aproximadamente 13% tiene aminoácidos esenciales eh alguien me describió hace años los aminoácidos como si usted fuera a prender la luz en su casa cuando usted le da a ese interruptor de la luz y prende eso es lo que hace un aminoácido en el cuerpo humano eh es una excelente es una excelente una excelente fuente de potasio ya dijimos que es alta en antioxidantes y una gran opción para ayudarnos a obtener las porciones diarias eh de fruta es una solución ancestral porque la valla de goji se conoce en la china desde hace muchos años en esta área en el eh norte centro de la china que se llama ninja eh donde la gente es longeva todo el mundo vive allí más de 100 años y cultivan la valla y hay hasta un instituto de de ninja y ellos utilizan el ninja y y obtienen muy buenos resultados así que es una solución ancestral para tiempos modernos porque muchas personas no no piensan ni siquiera en cómo obtener antioxidantes o fibra ¿verdad? eh hay mucha bebida energizante en el mercado muchas con un alto contenido de azúcar muchas que son peligrosas por lo que hacen al sistema nervioso eh y lo bueno de la valla de goji es que puede ayudar a nuestra longevidad si usted tiene 27 años quizá no se preocupa mucho con su longevidad cuando usted tiene 68 años ya casi 69 pues entonces usted lo piensa un poquito más eh que hay en una porción de ninja red estamos hablando de 60 mililitros ¿verdad? 30 gramos de goji de vallas de goji 5 gramos de cerezas 9 de moras azules blueberries 4 de granada 6 gramos de ciruela y 5 de aronia que no es una fruta que se consigue fácilmente por ahí pero nosotros la tenemos en ninja red quiero que presten atención a esto quizá ya usted lo ha escuchado quizá ya usted lo ha leído quizás no en el año 2020 un instituto llamado franklin research center realizó un ensayo clínico para evaluar los efectos de consumir diariamente dos onzas de ninja red en la salud con varios resultados muy muy positivos ¿verdad? contó con el estudio con las siguientes pautas era aleatorizado o sea simple al azar participaron 160 adultos sanos de entre 18 y 65 años o sea un range de edades ¿verdad? ahí amplio y fueron divididos en un grupo de tratamiento y un grupo de control y las evaluaciones de referencia se hicieron o se hicieron evaluaciones iniciales y luego evaluaciones de referencia a los 30 días y a los 60 días utilizando instrumentos de auto evaluación que fueron validados estadísticamente ese estudio lo encuentra en esa cita que yo puse ahí de PubMed o sea que usted puede ver ese estudio ahora bien ¿qué resultados dio el estudio hacia abuelo de pájaro? durante el periodo de prueba de 60 días el estudio reveló que consumir la bebida ninja con suplementos beneficia la calidad general del sueño tiene un impacto positivo en la respuesta del estrés cotidiano y al bienestar mental aumenta los niveles de energía física reduce las limitaciones físicas y para conocer más detalles puede ir a science direct punto com y buscar ninja red o puede ir a la siguiente al siguiente QR code yo espero que usted pueda si lo si lo pone ahí o si le saca una foto y después lo 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 toma con su con su celular yo entiendo que ahí yo pude atrapar el estudio en la versión en español perdóneme este es el video del doctor Mark Barlett el doctor Mark Barlett es miembro del grupo científico de Young Living y él informa en un video de YouTube sobre el estudio abajo ve también la referencia de ese video de YouTube lo único es que en este que yo les traté de poner aquí están los subtítulos en español no está doblado al español pero hay subtítulos en español que le explica en breves minutos esta parte de esta información que yo acabo de darle así que basado en ese estudio la compañía sabe conoce digo Gary Young lo supo siempre que nosotros teníamos un gran producto y el Ninja Red es uno de los productos preferidos por los 6 millones de personas que somos miembros de Young Living alrededor del mundo yo presumo que eso habrá aumentado ya pero Gary Young siempre lo supo y basado en eso la empresa ha lanzado para los Estados Unidos esto que se llama el reset de 14 días o la recalibración de 14 días a pesar de que esto es para los Estados Unidos porque ese kit que usted ve a la izquierda se está vendiendo en los Estados Unidos no hay nada que impida que usted haga si usted está en Ecuador si usted está en Colombia si usted está en Costa Rica si usted está en México en sitio donde llega en España en sitio donde llega el Ninja Red usted puede realizar esa recalibración de 14 días en los Estados Unidos comenzó el domingo este domingo pasado nosotros decidimos no iniciarlo porque todavía está por llegarnos nuestro kit ¿verdad? ¿qué tiene el kit que no tiene lo otro? pues el kit tiene primero que todo incluye los 51 sachets que se van a utilizar durante las 51 bolsitas de Ninja Red paquetitos de Ninja Red que se van a utilizar durante los 14 días y tiene unos recordatorios y unos comentarios bonitos pero si usted no puede conseguir ese kit que por cierto está a buen precio está en 129 dólares de los cuales usted lo puede comprar si está en recompensa de lealtad lo puede comprar en recompensa de lealtad si usted no puede adquirir ese kit ese paquete pues entonces piense en conseguir en conseguir los 51 sachets o haga el cálculo cuánto le da una botella si usted lo prefiere botella y consumir lo siguiente el paso número uno que ellos sugieren que sugiere la empresa es ordenar el paquete de Make a Shift y adquirir las bebidas Ninja Red que usted desee porque también se puede hacer esto conjuntamente con el Ninja Nitro y se puede utilizar también el Zinc si usted lo desea pero yo le voy a dar una idea adicional de cómo se puede utilizar el paso número dos es conectar con la comunidad en Facebook hay una página en Facebook en inglés que se llama se llama se llama Make a Shift Reset algo así luego yo se los consigo Reset de Ninja Red muy bien o usted puede ir a la página de Young Living o ese comunidad latino y allí puede verlo también o la página de Young Living USA y verlo nuestra intención es hacer algo acá entre nosotros así que les hablo de eso en un minuto dice el conectarse con la comunidad ayuda a que los amigos se apoyen mutuamente ¿verdad? y que sean vitales en el camino al bienestar una sea nuestra comunidad de personas afines para que puedan animarte durante tu proceso no solo animarte que tú puedes dar también tus testimonios de cómo te vas sintiendo o preguntar esto me está ocurriendo a alguien más le está ocurriendo este tipo de cosas el paso número 3 es darte seguimiento y compartir tu progreso ellos sugieren que antes de comenzar la recalibración de 14 días usted se tome una foto o grabe un video para que pueda documentar ese progreso y compartir el camino le va a ayudar a aumentar la confianza e invitar a otros a unirse a su estilo de vida esta es la manera en que ellos desean que usted lo haga del día 1 al día 3 tomar dos sobres de Ninja Red tres veces al día dos sobres tres veces al día o sea que serían seis sobres los primeros tres días en un caso como el mío que les hablé de que tú había tenido un percance de salud y estoy tomando ciertos medicamentos yo tengo que hacer mi propia versión de esto si usted tiene situaciones de salud que le preocupen y pues consultele a su médico y llévele la información de lo que contiene el Ninja Red pero si usted es una persona que lo ha tomado anteriormente pues puede puede intentar hacer este 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 reset de 14 días el día 4 al 14 o sea el resto del tiempo usted va a beber un sobre hasta tres veces al día dice hasta tres veces al día o sea que no es una obligación si usted no se bebió los seis sobres los primeros tres días no pierde el sueño por eso al contrario dice aquí que esto le va a ayudar de acuerdo al estudio a mejorar su capacidad para descansar en la noche para dormir el sueño va a tener menos estrés diario y va a contar con más energía déjenme comentarles que en el día de hoy nosotros estuvimos en el área sur de la isla excelente Fernanda Fernanda lo toma diario muchos de nosotros lo tomamos diario aquí está sugiriendo que aumente el consumo y que hagas que lleves una bitácora porque eso también se provee una bitácora de los cambios que tú estás viendo pero les iba a comentar que nosotros habíamos estado en el área sur de la isla hoy al entierro de la madre de un querido amigo y fue un viaje muy retante y llegábamos bastante cansados obviamente nos dimos al baño comimos algo descansamos pero antes de comenzar aquí yo me preparé mis dos onzas de Ninja Red he descubierto que utilizándolas como una bebida que se llama Spindrift que se vende en una tienda grande aquí en Puerto Rico que es básicamente un agua carbonatada quizá a usted no le guste el agua carbonatada a mí me gusta y combinando el agua carbonatada con las dos onzas de Ninja Red y dos gotas de aceite de limón si no tengo aceite de limón he hecho aceite de lima eso me ayuda y yo me sentía bien refrescado cuando estábamos tratando por comenzar la presentación dice aquí que esta esto también este reset de 14 días pudiera ayudarle a incrementar su energía a mejorar los patrones de sueño bueno ya lo he hecho hemos dicho dice también a favorecer la respuesta inflamatoria ustedes saben que la inflamación en el cuerpo ocurre muchas veces por la contaminación a la que nos vemos expuestos que puede ser a través del alimento o a través ¿verdad? de lo que hay en el ambiente o a través de los productos que utilizamos con químicos para la limpieza y debemos tener cuidado con eso y esto nos puede ayudar en ese sentido ¿no? a reducir la respuesta inflamatoria entonces estas son algunas de las de las de las tarjetas que vienen o que se ven en ese paquete el primero dice le da instrucciones que yo le acabo de mencionar de cómo hacerlo del día 1 al 3 del 4 al 14 el segundo le dice que descubra que hay ciencia detrás del beneficio a la salud al bienestar que tiene Ninja Red el tercero le dice le insta ¿verdad? a que creamos hábitos saludables en nuestro día y sugiere añada vegetales extra a su comida diaria mantenga una botella de agua cerca muévase un poco diariamente y el autocuidado ¿verdad? cuídese a usted mismo el número 4 le insta a que usted lleve como una bitácora y se evalúe a usted mismo bueno verdaderamente estoy durmiendo mejor dormí mejor hoy que hace dos noches atrás o pude dormir a pesar de que había recibido una noticia desagradable ya hacia el final del día y pude descansar como quiera así que usted va básicamente observándose usted mismo y tomando notas eso es para usted eso no es para nadie más si las quiere compartir las comparte y puede transformar su salud en un estilo de vida que propenda ¿verdad? a la salud de nuevo nuestra idea de algunas personas que queremos iniciar eso aquí en Puerto Rico y les invito a ustedes del movimiento Vida Sana si no es que ya lo han comenzado y si lo han comenzado me encantaría que ustedes nos dejen saber al final de esta presentación nuestra idea es comenzarlo el primero de febrero del primero al catorce de febrero porque quizá ya con eso nos debe dar tiempo en dos semanas de haber recibido el ninja necesario para iniciarlo ¿verdad? tomarnos una foto inicial y final o un video inicial y final y crear un chat de participantes en el grupo de Estados Unidos que está muy divertido me divierto mucho leyendo las cosas que ponen allí pero es en inglés tienen una página de Facebook si le interesara luego me escribe y puedo pasársela pero nosotros podemos mantener un chat ese chat lo podemos concluir después del reset y es básicamente para que diariamente nos animemos mutuamente y compartamos cómo va nuestra experiencia o sea si hay algo que a usted le inquieta me está pasando esto pues que lo pueda compartir y ver si alguien más puede tiene algo que decir al respecto así que habiendo dicho eso les insto a que nos acompañen de así querer hacerlo pueden escribirme directamente por WhatsApp o pueden anotarlo aquí si desean hacerlo en este momento sencillamente nos lo dice ahora cuando terminemos la presentación y lo incluimos en esa lista y así y hacemos ese ese chat es interesante que hay personas que ya lo están haciendo que lo están combinando con nitro yo lo he hecho en algún momento hay personas que han decidido tomar una dieta cuidando verdad las grasas hay una persona que decidió tomar una dieta keto cada cual puede hacer lo que entienda que su cuerpo le está pidiendo hay personas que están aprovechando para darse faciales con los productos de John Living o sea es un autocuidado la conciencia que debemos tener es que es una forma de autocuidarnos Gary Young decía viva todos los días con alegría agradecimiento y aprecio y esas palabras yo creo que son importantes para este año el cultivar la alegría el cultivar el sentido de gratitud y el apreciarnos a nosotros mismos y apreciar el entorno las personas que tenemos cerca de nosotros apreciar el poder reunirnos aquí un día como hoy así que nada es parte de lo que yo creo que nos ayudaría a establecer ese estilo de vida de mucho positivismo el año pasado hicimos una actividad presencial en Puerto Rico que le llamamos y yo para cuando y se refería precisamente a eso cómo nos vamos a cuidar y qué vamos y qué cosas podemos hacer y mira a lo mejor a usted no se le ocurren ideas de cosas puede hacer a lo mejor usted tiene ideas que necesitamos escuchar todos nosotros así que si le interesa el reto del Ninja Red el reset el recalibrar su cuerpo y yo le diría que también posiblemente su todo su ser no la cuestión mental le sugiero que lo hagamos más adelante en esta presentación yo tengo algo sobre The Red Drink que ya lo hemos tratado en momentos anteriores pero eso lo vamos a dejar para personas que entren al reto y que quieran saber de qué otras maneras se puede utilizar el Ninja Red así que nada hasta ahí llegamos abro brevemente la sala porque ya nos pasamos de la hora y preferimos estar siempre en una hora Carmen me está diciendo algo venga para acá vamos a hacer una cosa vamos a dejar de grabar que es lo que me dice la productora y entonces conversamos sobre todo esto muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy no se retiren por favor Wanda abrió cámara así que yo presumo que ella quiere decir algo adelante Wanda o es que meramente quería saludarnos en cámara muy bien muy bien pues te tiré al medio pero nada ok bueno alguien que quiera comentar algo sobre su experiencia con el Ninja o qué le parece esto que hemos compartido sobre sobre cómo cómo iniciar cómo iniciar este nuevo periodo me escuchas me escuchas es que estoy ronca tengo dudas yo estoy a mí me toca pedir ya la orden de lealtad y dicen que lo puedo sustituir e impedir el la la sachet de de Ninja y ese kit se puede comprar en el orden de lealtad correcto esta es la página en la página que ellos tienen inicial que dice quieres participar si le digo add to cart no me lo pasa por la orden no me lo pasa por el número déjame darte el número o te debes ir por donde dice comprar y kits de inicio y lo pusieron bajo kits de inicio ahí sí te va a permitir comprarlo y está la opción de comprarlo en compra regular o está la opción de de ponerlo este en la orden de lealtad pues está bien gracias por la información cómo no cómo no que sea de bendición gracias y si lo estás comprando me imagino que es que vas a asumir el reto con nosotros yo tengo la caja de sachets que recibí que todavía no había abierto tengo 30 pero no me da para todo el tiempo de reto puedes comenzar con eso y lo que podemos hacer es que una vez recibamos el kit nosotros pues hablar de las tarjetitas y los mensajitos que traen para animarnos en el grupo algún otro comentario o pregunta que puedan tener el kit el kit se llama make a shift haga un cambio make a shift este reset haga un cambio recalibrese y de nuevo cuesta 129 tenemos entendido que en un futuro posiblemente una persona nueva pueda comprarlo con un buen descuento pero entendemos que eso no es así en este momento obviamente una persona nueva que lo compre que entre va a tener 10% de descuento y si entra en recompensa pues va a tener otro tanto bueno pues básicamente esa es la información que tengo no sé si hay preguntas o dudas o algún comentario bueno pues nada agradecemos mucho su yo tengo otra pregunta y vas a decir y vas a añadir que cosas más se le podían incluir y si voy a hacer la orden quizás me lo puedes mandar por chat pero que más era lo que tú ibas a incluir te enviamos la información ok perfecto porque gracias podemos empezar a hacer el chat que ahí se puede escribir ok gracias los que están interesados de aquí de Puerto Rico pues que entonces se comuniquen con esto o conmigo a través de whatsapp y hacemos el grupo si no sé si te referías a cómo se puede utilizar el ninja de eso hay posiblemente todos tenemos algo que compartir de la manera en que lo utilizamos también vi hoy en el chat en la página de facebook en Estados Unidos que una persona decía pero yo lo puedo utilizar tal como es y por supuesto usted lo puede utilizar tal como siempre lo ha utilizado si es que le gusta utilizarlo de esa forma o sea aquí nadie obliga a nadie pero hay hay formas muy variadas este yo sé de unos niñitos por allá en Caguas que lo utilizan en paletas en paletas este congeladas no este y le echan fruta y le echan fruta este así que hay y sé de una persona que por ejemplo lo hace en forma de té en la mañana lo calienta un poquito y se lo bebe como si fuera un té este dice Ana Margarita que este mes las personas nuevas tienen un 20% con el código share YL pero eso es cierto cree entendemos que no no se pudiera comprar este kit con ese código de 20 o sea con obtener el 20% pero es algo que debemos de 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 averiguar y estar seguros así que gracias gracias por esa información Ana bueno alguna otra duda o pregunta agradecemos muchísimo veo muchos nombres de personas nuevas agradecemos infinitamente que hayan entrado próximamente posiblemente el primer martes de febrero vamos a tener vamos a abrir sala nuevamente con un tema que quizás dándole seguimiento a esta cuestión del asunto del ninja ya ahí habremos algunos de nosotros llevaremos seis días en el reto y me inclino a que sea algo también más específico sobre nutrición este y si usted tiene ideas o tiene una charla que desee dar en este espacio por favor déjenos saber y Dalguisa igualmente gusto en saludarla un abrazo este y nos veremos nada próximamente bien y creo que seguí grabando sin querer así que déjenme detener la grabación ahora silencio